Bienvenidos a su asignatura, Gestión del Talento Humano, Unidad 2, Semana 6. En la presente semana responderemos la pregunta sobre cuál es la importancia de la selección de personal. De acuerdo a los subsistemas de provisión de recursos humanos, el reclutamiento y la selección de personal vendrían a estar dentro del subsistema de provisión de recursos humanos. Analizaremos cómo responde el mercado de trabajo cuando la demanda supera la oferta o cuando la oferta supera la demanda. Analizaremos cómo el mercado de trabajo responde como un ser vivo, no se mantiene estático durante un periodo de tiempo, sino que es bastante dinámico y se ve afectado tanto en situación de oferta como en situación de demanda. Analizaremos las tendencias más importantes a nivel global del mercado de trabajo. En esta semana 6 tendremos una evaluación acerca de lo avanzado hasta el momento, el cual tiene un peso del 20% dentro del promedio final. Revisaremos diferentes diagramas de flujo de un sistema de reclutamiento y selección de recursos humanos, el cual se muestra en la presente diapositiva. Resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. En esta diapositiva les dejo un resumen del reclutamiento de personal. Y en esta otra diapositiva les dejo el resumen de selección de personal. Asimismo les recuerdo que, además de leer las diapositivas, también deben leer tanto el libro de Chave Nato como el libro del Dr. Stephen Robbins, que tienen disponible en el Hub de Información. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 6.